Necesidades son varias, creo que en la mayoría de las parroquias hay muchas necesidades, sin embargo de eso se han realizado los trámites correspondientes, las articulaciones necesarias tanto con el GAT municipal, con el consejo provincial, tenemos realizado varios estudios que están por ejecutarse las obras, sin embargo siempre ha sido el tema de la pandemia, nos ha dejado sin recursos desde el gobierno central y eso ha sido limitante, pero sin embargo de eso seguimos trabajando, trabajando de nuestra parte como GAT parroquial Muraló, con todos los presidentes que han asistido a las sesiones de priorización de obras que se hace cada año, para el presupuesto 2022 se ha priorizado realizar la construcción y terminación del centro de atención ciudadana que ya lo están construyendo, lo estamos construyendo y en el mes de diciembre esperamos que ya se nos entreguen esas oficinas donde van a poder dar el mejor servicio a toda la ciudadanía y se va a agrupar a la mayor parte de instituciones que están aquí en la parroquia de Muraló. Bueno, hemos priorizado la obra igual con los presidentes y con el presupuesto del GAT municipal realizar el asfalto del anillo vial, que eso ya se hizo ya unos trabajos, están por empezar incluso y hay el contratista que va a empezar a hacer el asfalto, obviamente no se va a hacer todo el anillo vial, pero siquiera se empieza por la parte urbana que yo pienso que en la próxima semana o a más tardar en 15 días debe empezar porque ya hay un contratista, sea demorado es porque esa parte donde íbamos a hacer el asfalto no estaba completo el tema del alcantarillado y por eso nos hemos demorado y eso lo ha hecho el GAT municipal y ahora ya está listo para que empiecen la obra. Luego de eso también se han estado realizando los estudios para solicitar al Consejo Provincial un asfalto de la vía San Ramón-San Agustín y de ahí de Choropinto hacia la salida del Cotopaxi, pero eso bueno está en estudios, esperemos que las nuevas autoridades le pongan el recurso y se ejecuten esas obras en vista de que estamos llenas rectas finales de administración. Bueno, a esperar que siempre haya la voluntad política, siempre se necesita la voluntad política de todas las instituciones y las autoridades y ya que acá en la parte rural, y le digo acá en la parte rural, es donde se debe hacer la inversión de manera primeramente urgente y de manera prioritaria, ya que si acá en el campo no trabajamos, no producimos los alimentos, pues no hay alimentos para la ciudad, entonces para mí es una inversión que deben hacerse aquí en la parte rural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!